Este periodo de intercampañas comenzó el pasado 16 de febrero, se va a extender hasta el día 29 de marzo. ¿Y qué es lo que tienen prohibido los partidos políticos? Yo te diría fundamentalmente tres situaciones. La primera es que todos los tiempos que administra el Instituto Federal Electoral en radio y televisión, los partidos y sus candidatos, sus precandidatos no van a tener acceso a este tipo de espacios. El Instituto utilizará esos tiempos únicamente para la promoción del propio Instituto y de las autoridades electorales locales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los precandidatos y los candidatos tienen prohibido participar en debates. Esto es, durante todo este periodo ellos no pueden participar en debates en los medios de comunicación o incluso en actos públicos. La otra restricción y la más importante es la que les impide a ellos llamar al voto para sí o para sus propios partidos políticos. De ninguna manera pueden ellos actuar de esta forma porque estarían incurriendo en actos anticipados de campaña y eso los colocaría en una situación en la que el Instituto tomaría conocimiento y eventualmente aplicarles una sanción que va desde una amonestación pública pasando por una multa hasta llegar hasta el retiro de la candidatura que eventualmente tenga por parte de su partido político. Esas tres restricciones son las que fundamentalmente tiene un partido político y un candidato o precandidato. Tengo que decir que un precandidato o candidato sí puede dar una entrevista en radio o televisión o en un medio periodístico. Debe de cuidar que en el discurso que dé a esos medios no llame al voto, insisto, ni para sí mismo ni en favor de su partido político.